Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal RCA System Link 4, en este caso en un televisor. Este remoto tiene el mismo formato que el RCU 404, pero con la diferencia de que no tiene la tecla Code Search, por lo que su programación es distinta. Lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. En el control remoto vamos a pulsar primero la tecla TV y sin soltarla, luego la tecla ON OFF. Esperamos hasta que la luz roja encienda y soltamos ambas teclas. A continuación, apuntamos el control remoto al televisor, pulsamos la tecla play y esperamos unos segundos. Tenemos que estar atentos a que el televisor se apague. Si no sucede nada y la luz roja queda encendida, volvemos a pulsar la tecla play. Ahí el televisor se apagó, por lo que pulsamos la tecla reverse y esperamos unos segundos a ver si el televisor se enciende. Si no sucede nada, volvemos a pulsar la tecla reverse. Volvemos a pulsar la tecla reverse. Ahí el televisor encendió, por lo que pulsamos la tecla stop. La luz roja se apaga, indicando que el remoto ha sido programado. Finalizada la programación, vamos a probar que el remoto responda a todas las funciones que necesitemos. Si no responde a las funciones necesarias, entonces tendremos que repetir todo el procedimiento nuevamente para encontrar otro código que cumpla con las mismas.